Estábamos convencidos de que íbamos aquí a intentar conseguir los tres puntos, que para nosotros eran muy importantes. Creo que hemos hecho un buen partido, nos hemos puesto por delante dos veces, al final no ha podido ser, pero bueno, estamos orgullosos del partido que hemos hecho. Sí, la verdad que el fútbol a veces te deja estas cosas, ¿no? Hace prácticamente un año, algo más de un año, metí mi primer gol aquí y hoy el segundo. La verdad que muy contento, algo tendrá este estadio, así que a ver si el año que viene puedo meter otro. Sí, bueno, al final me lo había provocado yo, estaba con la confianza de poder tirarlo y meterlo, se lo he pedido, no han tenido ningún problema y así ha sido. Hemos peleado, hemos intentado, hasta los últimos partidos, pelear por estar arriba, por jugar Europa. Creo que al final se nos ha ido por poco, pero bueno, estamos orgullosos del trabajo que hemos hecho y en un mes empiezo otra vez, otra guerra. Sí, al final este es un gol muy importante para mí. La pretemporada empecé muy bien, haciendo goles, buenas sensaciones. Luego llegó esa lesión que me hizo pasar por quirófano, estar muchos meses fuera. Luego es costoso volver al ritmo, volver a estar bien y creo que este gol me va a dar mucha ilusión para en un mes volver con muchas ganas. Gracias.